¡One Punch Man! Y claramente también esto significó su nombramiento como héroe clase S, pero bueno ya les estaré platicando toda esta interesante historia, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno comenzamos el capítulo en cierto día de Ciudad A, con uno de los miembros de la asociación de héroes gritando es un desastre, alrededor de 20 kilómetros al noroeste de la sede de la asociación el nivel de desastre estimado es demonio mayor, en realidad creo que puede ser dragón. Lightning Max y Smile Man están en camino, pero nuestra comunicación con ellos se cortó por alguna razón, dejando la descripción de que en esta ciudad el que quizás sea el más grande misterio apareció. Y de hecho como mencioné justamente esta frase también es una de las frases con las que se da inicio a la historia de One Punch Man. Pero bueno regresando con la situación rápidamente los ejecutivos mencionan que no pueden permitir que se acerque a la sede de la ciudad, por lo que se preguntan si no hay algún héroe clase S en el vecindario. De esta forma explican que están reuniendo a todos los héroes de la clase B y la clase A para intentar detener a esta amenaza, además de que incluso quieren mandar a los guardias de la sede de la asociación para que ayuden a contener todo esto, ya que el objetivo primordial en este punto es ganar la mayor cantidad de tiempo posible. De esta manera también mencionan que tienen que llamar a Metal Knight para que envíe algunas de sus máquinas y pueda proteger el lugar. También mencionan que contacten a Tatsumaki y lo hagan lo más pronto posible. De esta manera mientras la amenaza causaba estragos observamos que un grupo de héroes comienza a reunirse, conformados por el clase A rango 33, Spring Mustacheo, el clase B rango 97 doble fall, el clase A rango 35, Crescent Abril, el clase C rango 1 Moomen Rider y por último el clase A rango 6 Blue Fire. De esta manera Spring Mustacheo menciona que de cualquier manera este poder destructivo es perjudicial para la tierra, por lo que tiene la corazonada de que realmente tendrán que arriesgar sus vidas para conseguir un poco de tiempo. A lo que crece en Abril menciona que si te rindes por eso que sientes se acabó, y el ciclista dice no podemos permitir que el daño se siga expandiendo, absolutamente tenemos que traerlo de vuelta justo aquí. Para que finalmente Blue Fire mencione, veamos que tan lejos podemos llegar con la combinación con la que vamos ahora, es la hora de los héroes. Y bueno precisamente me llama la atención de que se estaba reclutando tanto a los clase A como B, pero no se hacía mención de los clase C, por lo que el ciclista sin licencia parece ser que simplemente se metió en el problema sin que lo llamaran. Obviamente respetando su ideología como héroe al acudir a cualquier llamado a pesar de que rebase sus posibilidades, pero mientras el ciclista tenga la oportunidad de llegar siempre va a estar ahí. De esta manera lamentablemente a pesar de la épica combinación del equipo que se formó, a final de cuentas esto parece ser completamente inútil, ya que observamos como el poder de la amenaza era completamente devastador, a lo que estos gritan no hay esperanza en lo absoluto, su fuerza está en una dimensión muy diferente a la de nosotros. Diciendo el ciclista demonios ni siquiera puedo acercarme, pasó a través de nosotros como si fuéramos nada, diciendo no podemos siquiera detenerlo. Quiero decir, hay alguien que sea capaz de vencer a algo como esto, mientras observamos al equipo de héroes completamente destruidos. Revelándonos finalmente que la amenaza a la cual quieren enfrentar es el mismísimo Vaccine Man, así es básicamente el pícuero azul de One Punch Man. Pero bueno regresando a la situación de la sede de la asociación, estos dicen que la cantidad total de héroes clase C, clase B y clase A que llegaron al lugar objetivo es de 31, pero que lamentablemente todos han sido derrotados. Y de igual manera al ser derrotados todos se están retirando, explicando que Atomic Samurai, Pit God, Metal Bat y Tanktop Master se dirigen al lugar lo más rápido que pueden. Lamentablemente Pit God no cabe en el auto que la asociación arregló para llevarlo, por lo que a final de cuentas va a ir caminando y le tomará 4 horas llegar al campo de batalla. Sin duda alguna a pesar del poder de Pit God creo que esta es una gran debilidad, su lentitud. Además de que pienso que la asociación ya tendría que tener un transporte adecuado para él. Pero bueno regresando con la conversación también mencionan que parece haber anormalidades en las ondas de radio lo que impide contactar a otros héroes clase S, por lo que esto es completamente terrible ya que la sede de la asociación de héroes va a caer. De esta manera mientras todo parecía perdido ahora si observamos la aparición del calvo con capa, ya que como vimos en el inicio de la historia de One Punch Man este fue capaz de acabar con Vaccine Man de un solo golpe. Lamentándose por el hecho de acabar con este enemigo tan fácilmente. Y bueno es aquí donde continuamos la historia ya que ahora observamos que aparece una persona que dice Definitivamente se me cayó por aquí, espero que no esté dañado, debo apurarme, no quiero estar mucho tiempo por aquí. A pesar de que las explosiones se detuvieron no puedo estar seguro de que la pelea haya terminado. De esta manera finalmente la persona dice Ese disco será, si lo es, no hay ninguna duda, estás a salvo. Lamentablemente para el caminante misterioso observamos como se tropieza con un charco de sangre quedando completamente cubierto de la sangre en las vísceras de esta criatura. Pero antes de continuar con este personaje misterioso ahora cambiamos de escenario ya que en la asociación de héroes se dice buenas noticias. La criatura misteriosa que apareció en Ciudad A ha sido eliminada. A lo que obviamente los ejecutivos del lugar dicen, eso es grandioso, ya me esperaba que esa criatura no fuera rival para nosotros. Preguntando rápidamente quién lo mató, ya que mencionan que tienen que recompensar a esa persona apropiadamente. Regresando ahora con el grupo de héroes que intentaron detener a Vaxinman diciendo Hey miren, esos son muchos trozos de carne dispersos alrededor de sus pies, de ninguna manera. ¿Cómo lo pudo lograr con tan insano monstruo como oponente? Entonces los rumores eran reales. Para finalmente observar al mismísimo Seckingar, uno de los miembros más conocidos de la asociación de héroes, decir, esta vez también lo hizo ese hombre. Tener tal amenaza siendo nuestro aliado es algo en lo que se puede confiar. Observando finalmente el resultado de todo esto, ya que al decir ese hombre se refieren al mismísimo King. El cual como vimos anteriormente parece que estaba buscando uno de sus videojuegos y por accidente cayó en un sarco de sangre. Por lo que una vez más en este punto le robó el mérito a Saitama de derrotar al pico héroe azul. Y bueno parece ser que para este punto de la historia todavía King era una especie de leyenda o solo había rumores acerca de su poder. Por lo que incluso algunos héroes que lo alcanzan a ver dudan de si realmente esto es cierto. Por lo que a mi parecer este podría ser el momento en el que King fue nombrado como héroe clase S. Sabemos que hubo muchas coincidencias a lo largo de su historia en las que le robaba el mérito a Saitama. Y él se fue quedando prácticamente con todos sus logros. Pero parece ser que también el inicio de Juan Punch Man marca el inicio de King como héroe clase S. Ya que al parecer como vimos anteriormente incluso en los llamados de auxilio no estaba contemplado King como alguien a quien acudir. Por lo que parece que en este punto King aún era un misterio para la asociación de héroes. Pero obviamente después de esta tremenda hazaña y de prácticamente salvar la sede de la asociación. King finalmente se ganó el puesto de héroe clase S. Y por supuesto bien merecido. La verdad es que King en esta escena final se ve simplemente supremo. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos esta mini historia que la verdad me gustó demasiado. Ya que nos muestra una vez más la increíble suerte de King. Y como fue que finalmente King dejó de ser una leyenda para convertirse en algo real. Y bueno de cualquier manera me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, TheLocoStip, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilva, AlcojoGamers, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.